Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, hoy vamos a hablar del olfato y el COVID. Hay gente que tiene COVID y pierde durante meses el olfato. Otros dicen que, después de haber padecido COVID, sienten olores rarísimos, que ninguna otra persona siente. Le damos la bienvenida a una especialista, a la doctora Francis Hernández. Bien, respondiendo a tu interrogante, lo primero que tenemos que saber es que todas las alteraciones del olfato no son exclusivas del COVID-19. Y si bien, como tú lo dijiste en la entrada, tenemos pacientes que su único síntoma ha sido la pérdida del olfato, como otros sencillamente también tienen todo ese complejo sintomático más la pérdida del olfato. Y estamos viendo mucho en la consulta que los pacientes que posteriormente haber pasado su sintomatología de COVID, quedan disfunciones olfatorias. ¿Y esto es normal, doctora, o esta atrofia, esta irregularidad en el olfato va a quedar de por vida? Bueno, afortunadamente el síntoma de la pérdida del olfato completo se le denomina anosmia y la pérdida parcial se le denomina hiposmia. Igualmente, tanto la anosmia como la hiposmia, gracias a Dios, tiene un factor, digamos, positivo, por así decirlo, porque la relación del COVID-19 es levea moderada en estos pacientes, generalmente. Cuando el paciente termina su sintomatología COVID y le quedan estas disfunciones olfatorias, generalmente comienza a haber lo que se le denomina parosmia, que es que el olor de su entorno lo tiene disperso, no corrige o no determina el olor específico. Catosmia es cuando ese paciente comienza a tener un olor que hay que percibe en el entorno, pero lastimosamente lo huele todo desagradable. Y existe la otra opción, que es el paciente que tiene una fantosmia, que viene siendo esa alucinación olfatoria. Realmente no hay un olor en el entorno, pero el paciente refiere percibir un olor que generalmente es desagradable. Y esto tiene solución. Podemos tener rehabilitaciones olfatorias que pueden permitir al paciente recuperar correctamente el olfato entre un mes, tres meses, hasta seis meses hemos tenido algunos pacientes. ¿Y hay que hacer este tipo de terapias, doctora, o puede volver solo el olfato? La recuperación puede ser espontánea y le podemos dar un laxo máximo de cuatro semanas. Si el paciente por sí solo o espontáneamente no lo puede recuperar lastimosamente, pues tiene que ir a rehabilitación olfatoria. No sabías que había rehabilitación olfatoria. ¿Y en qué consisten estas terapias, doctora? Esto realmente se maneja como un tratamiento médico. La rehabilitación no es más que lo que va a permitir exponer a ese paciente a diversos olores durante un tiempo determinado, varias veces al día. El paciente va a permitir como objetivo primordial nuevamente reorganizar a través de la plasticidad neuronal, ok, que le permita reorganizar todas esas fibras nerviosas que lastimosamente se interconectaron mal, ok, y que pueda nuevamente regenerar toda esa conexión corteza cerebral-olfato, en este caso en la parte del sistema nervioso que es el bulbo olfatorio. Es como que hay que reeducar el olfato. Correcto. Y de hecho, esta plasticidad nos permite crear unas neovías, es decir, nuevas vías que permiten incluso al paciente tener hasta mejor olfato que antes. ¿Son largas estas terapias, doctora? Va a depender, tenemos dos tipos. La terapia de rehabilitación olfatoria monosensorial es cuando exponemos al paciente a diversos olores muy característicos de la zona o del país, generalmente lo hacemos así en nuestro país. Y en este caso, lo que hacemos es que el paciente reconozca en varias oportunidades del día los olores, ok, y lo haga en un tiempo prudencial entre 10 a 15 segundos en cada fosa nasal, mientras que tenemos otro tipo de terapias que son las multisensoriales y allí entonces ya empezamos como una rehabilitación mucho más compleja, son aquellos pacientes que realmente han sido refractarios en la primera terapia y de pronto lo que necesitamos con ellos es ya más estímulos visuales, estímulos gustativos, estímulos auditivos de esa sustancia para poder reconocer y nuevamente reentrenar a nuestro olfato. Bueno, doctora, doctora Francis Hernández, le agradezco muchísimo este contacto.